Bueno, Alejandra, entras a la UME. ¿Qué entrenamiento reciben? ¿Qué hacen dentro de la UME? O sea, aparte, ya eras militar, ¿no? Ya eras militar y vuelves a entrar, como decimos acá, vuelves a ser recluta, como decimos en Colombia. ¿Vuelves a entrar a un lado donde te vuelven a enseñar? Exactamente. Pero ya es otras clases de cosas. O sea, ya es orientado a las emergencias. Es que la UME es una unidad muy compleja, es una unidad muy preparada, tiene muchísimas cosas que aprender, o sea, y es constante el aprendizaje. La UME tiene un curso muy importante que se llama el CBI, que sus siglas dicen que es curso básico de emergencias. Tiene varias fases que se hacen cinco semanas presenciales en la Academia de Infantería de Toledo. Bueno, habiendo superado primero una fase online, que es bastante extensa, de cada una de las especialidades que hay. Luego, de esa fase online, que hay que estudiar muy bien, la primera fase la llamamos el ESIF, que es la lucha contra el cien de forestales, que es, digamos, la más representativa de la UME, que es por la que se creó en principio. Y en esa fase aprendes sobre incendios, que desgraciadamente ocurre mucho aquí en España. Aprendes sobre material, procedimientos y endurecimiento en un ambiente muy duro. El calor, el fuego, equipados completamente, casco, gafas, guantes, el uniforme, o sea, lo que es el mono completo. Las botas son inífugas, o sea, todo es inífugo. Aparte de todo lo que tienes que llevar, claro. La fase de inundaciones va después, que es una fase donde se trabaja y aprendimos procedimientos en caso de actuar en zonas inundadas. Tenemos una fase de rescate vertical, donde nos enseñan conceptos básicos, que ya es una unidad muchísimo más amplia, que en Madrid no la tenemos. O sea, cada batallón tiene una especialidad en donde se hacen, digamos, cada batallón es como especialista en... En algo, en algún sitio. Exacto. Entonces, tenemos una fase de rescate vertical, que te dije, como es el rescate en alta montaña, una fase también sanitaria, en el curso también, conocimiento de triaje, un accidente con múltiples víctimas. También está la fase de rescate en estructuras colapsadas, USAR, que es la que más proyección ha tenido en el extranjero, por terremotos, como el reciente que tuvieron en Turquía, donde se sacaron a tres personas con vida. Dos niños y una madre. Entonces, por último, ya nos dan nociones de transmisiones, que se amplían en la unidad, por supuesto. Cada uno luego es destinado a una compañía donde aprende más, más todavía. Porque es verdad que hacer un curso tan extenso en esas semanas se enseña todo lo que se puede, pero claro, ya sabes que en cada destino, al final, en donde estés tú encuadrado, es donde vas a aprender muchísimo más y vas a extender los conocimientos, ¿no? Mira, y luego tenemos, también espeleología, y búsqueda en grandes áreas, como el equipo sinológico, con perros, que buscan desde personas vivas como personas muertas. Y eso es más o menos lo que te puedo contar del curso. Es bastante completo. No, bastante. Se aprenden muchas cosas buenas. Muchas cosas. O sea, hay muchas cositas de las que usted me dice que realmente son muy, muy buenas. Nosotros en Colombia, yo cuando hice curso, hice mi curso de enfermero. Aquí se llama el técnico de enfermería y lo hice en el hospital militar. Un año, bueno, haciendo el cursito ya. O sea, pero por decirlo, ya si yo quería aprender de rescate vertical, eso lo tengo que hacer por fuera. O sea, a mí en el ejército... ¿Bomberos? Sí, eso no me lo enseñan en el ejército. Sí. El tema, lo que dices tú de fuegos, incendios forestales, tampoco lo enseñan. Sí hay una unidad, aquí hay una unidad muy chiquita, muy pequeña, pero mínima, por ejemplo. Es algo muy pequeñito. Que la podría comparar con lo que hace la UME, ya que es lo que tú me dices, pero es algo muy chiquito que se está formando. No sé si a lo último como que se acabó. Ellos fueron incluso a Haití, ellos fueron a Haití hace unos años. Sí. Sí, ellos fueron a Haití. Incluso a mí me iban a llevar, pero para esa época yo estaba haciendo curso de lancero, pero entonces no fui por allá, no me llevaron a Haití. Cuando fue el tema del terremoto, ellos sí fueron. Sí. Pero en Haití, me han contado que estuvo muy complicada la cosa porque tú llegas a un sitio que está en emergencia y ya de por sí, ya tú tienes que esforzarte más, 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 más. Sí, sí. Porque como todo está muy mal, no tienes dónde quedarte a dormir, a comer, pero bueno. Es un país muy complejo porque es un país pobre y realmente esta catástrofe fue peor. Entonces yo hablaba con un sargento que no sé si se lo hayas visto, un sargento Bernal. Él fue a Haití, él fue a Haití, un día hablamos de ese tema y él me decía, hueón, pues yo llegué a un país pobre donde el terremoto lo volvió nada y, o sea, peor. ¿Sí me entiendes? Puro que habrá pasado él mal, ¿eh? Sí. Por allí también, me imagino. Pero el hombre ya estuvo aportando su... Bernal. Sí. Excelente persona, excelente profesional. Él tiene aquí una academia de medicina táctica, como 21 años de experiencia en el ejército colombiano. Entonces es una eminencia el hombre en ese tema. Muy, muy, muy bueno. Sí, he visto vídeos. Y ahorita en la UME, ¿qué haces ahorita en la UME? Pues a ver, ahora mismo llevo un mes en la sección de sanidad. Estamos para apoyos a todas las compañías. Cuando salen algún día de instrucción, nosotros, o a maniobras, o cualquier tipo de cosa que tengan que hacer las compañías, nosotros vamos con nuestra ambulancia. O sea, por si acaso pasa algún accidente, que la verdad no suelen pasar accidentes porque la gente siempre está preocupada por la seguridad. Digamos de nuestros lemas, ¿no? La seguridad en la emergencia. O sea, tú no puedes terminar siendo la víctima. Tú tienes que ser primero... Primero estar pendiente de tu seguridad para poder salvar a las personas, ¿no? Poder ayudarles. Sí, sí, eso es una misión acá también de nosotros, de sanidad. Nosotros hacemos eso cuando estamos como en patio, que ya vamos acá, que son batallones de ciudad. Entonces, hay un polígono, entonces, el de sanidad. Ah, sí. Ah, yo organice la ambulancia, vaya todo el tema de seguridad. Lo esperemos en el polígono, sí. Más o menos hacemos eso nosotros por acá. Y también somos instructores. Ah, no, principalmente, sí. Yo llevo mucho tiempo... A ver, yo he estado en intervención también. Estuve cuatro años. Estuve año y medio en la policía militar, hasta hace poco, que nosotros también tenemos trabajo cuando se sale alguna intervención. Nosotros nos encargamos de la seguridad de los intervinientes y también apoyo a las fuerzas públicas. Con la Guardia Civil, la policía. Llegamos y siempre estamos pendientes de nuestros compañeros. Si pasa cualquier cosa, ha pasado, yo qué sé, cualquier tipo de cosa. Que hay que hablar con un ciudadano, pues, ahí se habla con ellos, se dialoga. Porque hay intervenciones complicadas, que son complicaditas, pero luego la gente colabora mucho. ¿Qué es una intervención, Alejandra? Una intervención es como la que pasó en el 2019, cuando yo entré a la UME, por ejemplo, hubo una inundación muy grande, por ejemplo, en la zona de Murcia. Y esa zona suele inundarse mucho, en algunos, no todos los años, pero hay años que baja bastante agua y se inunda todo. Entonces, aquí tenemos unos elementos de primera intervención que están en un edificio, como estilo bomberos. Se sale lo más rápido posible. Sale primero, digamos, el equipo de reconocimiento. Y ya él va informando, va diciendo por dónde se puede llegar de la forma más segura posible para la gente, para la compañía que vaya a llegar. Y ya luego, pues, empiezas a trabajar ya en la zona. Pero siempre lo principal es el reconocimiento, para saber cómo se va a actuar, qué gente se necesita, qué tipo de intervención hay. Ya de por sí, el COP, nuestra oficina de centro de operativo, es el que está pendiente de qué temperaturas están haciendo, si es probable que nos activen. Ya luego eso va en una cadena jerárquica, ya sabes cómo va el tema militar. Al final, los militares somos, pues eso, disciplinados y a donde vayas vamos a llegar, como sea. Sí, la misión se cumple, la misión se cumple. Sí, mira, contarte una que pasó en la Filomena, no sé si te diste cuenta que aquí cayó una nevada a Madrid muy fuerte. Exactamente fue en el 2021, enero, el 2021, pues cayó una nevada muy fuerte. En plena pandemia, ¿no? Creo que íbamos a salir de la pandemia. Sí, pues fue fuerte. Pues nos vieras a nosotros, la compañía de ingenieros, que estaba yo ese tiempo, o sea, saliendo de casa como podíamos, cogiendo palas de los vecinos para poder sacar los coches nuestros, los carros, y salir a trabajar. Imagínate la ocasión que hay o las ganas de que tenemos de ayudar a la gente, que nos buscamos la vida para salir de casa, para llegar al trabajo, y estar tú con tus compañeros, que no falte nadie, que entre más manos mejor, ¿no? Al final son vidas que están ahí esperándonos a nosotros, sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!